¿Qué hay, Lelich? Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos a un nuevo episodio de Hashtag KCR La serie en donde intento responder tus preguntas acerca del mundo de los deportes y sobre el canal Unos temas un poco más personales, pero no tan tan personales, son como para especiales y posiblemente para el canal de gameplays Cuando se abra, les repito, el canal de gameplays se abre en noviembre con Fallout 4, posiblemente Assassin's Creed Syndicate Y en diciembre me gustaría tener el Hitman, otros juegos llegarán, serán Waltrux, Let's Play, como ustedes los conozcan Sobre todo y de repente videos ocasionales, ya he dicho cuáles son como mis inspiraciones Y si quieren saber más sobre este canal, lo pueden preguntar en Hashtag KCR Y también mi recomendación para que aparezcas en el Hashtag KCR la siguiente semana es que utilices primero el Hashtag KCR Porque muchos no lo utilizan y esos comentarios no los tomo en cuenta para los episodios de KCR Y comentes temas de la actualidad, que estén como un boom, sobre todo si algo sucedió ese día Ve inmediato al video, aunque sea jueves, ve al video del sábado y comenta Porque los videos hago la recopilación o los jueves en la noche o los viernes en la mañana Y sin más preámbulos, ¡vamos a las preguntas! Caso Mapping, Hashtag KCR ¿Qué opinas sobre el desenlace del culebrón de De Gea? Así como mi opinión es que me da mucha risa, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer bromas de eso? Hasta si estás en la escuela y, ay, si el Real Madrid y el Manchester United entregan tarde su tarea, ¿por qué yo no? Pero no, de verdad me da mucha risa y creo que hay mucho más de fondo que, oh, llegaron tarde los papeles Yo creo que cuando estás hablando del Real Madrid y el Manchester United no pueden haber errores como esos Y estuvo muy extraño, yo creo que lo mencioné en mi cuenta personal de Twitter Que creo que es el culebrón más como polémico en la historia de los mercados de fichajes hasta ahora Es ridículo hasta cierto punto que dos equipos de esa talla le hayan faltado el respeto a sí Primero dos jugadores y que se hayan faltado el respeto a sí mismos, ¿no? O sea, quedaron mal ante el público, dejaron mal a sus jugadores Vamos a ver qué sucede, seguramente Keylor Navas será el titular Esperemos, ¿no? Después ya de la cacheta, cuántas cachetadas le han dado a Keylor Navas desde que llegó al Real Madrid Ya dejé que es el mejor jugador del Manchester United de las últimas dos temporadas Parece que Van Gaal ya lo va a tener sentado toda la temporada a ver si esto sucede A ver qué pasa con el tema de que en el siguiente mercado es agente libre Lo van a dejar ir gratis al que es posiblemente el mejor portero del mundo O tal vez lo obliguen a firmar una renovación para poder venderlo Hay que ver, aún quedan al menos hasta diciembre este tema lo volveremos a tocar Pero así en palabras, en sí me dicen, describe Culebrón de De Gea, Navas, United, Real Madrid En una palabra ridículo Eduard Castellano Durán, Hashtag KCR El mercado de fichajes ha cumplido tus expectativas Yo estoy muy satisfecho, han habido grandes fichajes Gracias por tus videos, sigue así, saludos desde Barcelona Saludos hasta Barcelona y muchas gracias por tu comentario y tu pregunta Yo estoy muy contento con el mercado de fichajes Como lo dije, al menos para mí, para muchos analistas, aficionados Este es el mercado de fichajes más grande de la historia Para empezar, la Premier League rompió su cifra máxima en mercado de fichajes Que era de la temporada pasada Y ya la rompieron Para empezar, el Manchester City gastó, pero a lo increíble Nada más le quitan su castigo Y vámonos a fichar De Bruyne, Notamendi, Sterling, Delph, Roberts, Unal Que a Unal lo cedieron El Arsenal fue el que menos fichó No compraron a ningún jugador de fuera del campo Solo a Peter Cech Ahí ya muchos fanáticos del Arsenal están llorando En otras ligas también un video de fichajes muy interesantes El de Douglas Costa que parece va a ser el robo del mercado Este jugadorazo que la está súper rompiendo Que a mis ojos ya le quitó el lugar a Frank Ribery Oye, que Frank Ribery es una leyenda ¿Cómo puedes decir eso? Ahí están los hechos, ahí están las palabras Ahí están los partidos, sobre todo las ejecuciones Los partidos de Douglas Costa han sido maravillosos Creo que tendremos, y ya lo he dicho varias veces Tenemos una temporada excelente de fútbol por delante Sea en España, sea en Inglaterra, en Alemania, en Italia Que ha comenzado también sensacional en Italia y en Inglaterra Sobre todo en esas dos ligas Estoy así como, que genial han comenzado estas dos ligas Pero también en Portugal También tenemos El mercado de fichajes trajo muchos movimientos Muchas historias que vamos a tener en la Champions League En la Europa League, en las mismas ligas Sí, estoy muy, muy contento Creo que este, se cumplió mi predicción Que este iba a ser el mercado de fichajes más polémico Más grande Que iba a causar todo esto Así sucedió Ya tenemos que ver cómo se desarrolla esta temporada Para ver qué sucederá en el siguiente Porque les puedo adelantar que en la Premier League Entra un nuevo contrato de televisora Un nuevo contrato televisivo en la Premier League Que va a significar muchos millones de libras Para todos los equipos en la liga O sea que no se sorprendan que haya más fichajes Como Salomón Rondón Como Sherdan Shaqiri En la Premier League Vamos a ver qué sucede en las demás Eric López Asha KCR Es cierto lo de la tarjeta verde Saludos crack Saludos Sí es cierto se va a hacer este experimento En la Serie B italiana Donde se va a premiar el Fair Play Se me hace extraño que preguntes cómo es cierto Es cierto Es algo extraño A mí se me hace algo como innecesario Es una tarjeta verde Toma Es muy buen chico Al final del partido dale su premio A lo mejor como lo hacen en la Premier League Te dan el mejor jugador del partido A un trofeíto o algo así Pero así como tarjeta verde Creo que al final de cada mes se va a premiar al jugador Al final de cada temporada El que haya tenido más tarjetas verdes Pero como ¿Qué les van a premiar? ¿Le dan un carro? ¿Dinero? A mí me parece algo innecesario Obviamente el Fair Play es algo muy importante Pero esto es la tarjeta verde De verdad Que estamos en like y dislike De Eurogamer Roll up 0 311 Disculpa si leo mal los nombres Ya lo he comentado Esto de la iluminación Ahí tengo la pantalla verde Y el equipo de iluminación Oye, ¿por qué no los utilices? El otro video hice una broma Y creo que muchos no la entendieron Los voy a utilizar cuando comience Esta nueva temporada de videojuegos Y-Face 6 PES 16 WW2K16 NBA2K16 ¿Cuántos? 16 Ya lo he dicho varias veces Es así como una sorpresa Yo obviamente he estado haciendo pruebas Para ver dónde me voy a colocar Todo esto en sentido Pero bueno La pregunta Carlos ¿Opinas que la Juve seguirá Su supremacía en Italia? ¿O equipos como la Roma Lazio Napoli Le darán cara este año? Y se te olvidó mencionar al Inter Que creo que es el que Mucha pelea le puede dar A mí me gustaría Que nos siguiera O sea A mí me gusta Que en todas las ligas Ahí esta alternancia Esta competencia De Que no sea un dominio Como en la Bayern Liga O la Juve Liga Que se den mucho Estas sorpresas De equipos chicos Pegándole a los grandes Pero creo que la Juve Tiene un muy buen plantel Si ya lo he dicho No tienen a Vidal No tienen a Tevez No tienen a Pirlo Pero tienen muy buenos jugadores Sean Hernanes Que me parece un mediocampista Muy completo Lemina Que es como el hermano gemelo De Paul Pogba No solo como se ve Paul Pogba Va a pasar mucho Como le vaya la temporada En la Juve Como le vaya a Paul Pogba Con esa presión De que él es el mejor jugador Del equipo Él es el 10 del equipo Ya se comentaba Que en los primeros partidos Se le ha visto mucha presión A Paul Pogba Vamos a ver si puede cargar Con esto Porque es muy complicado Ser la figura de un equipo No sé si tú tengas un equipo Así en tu casa Con tus amigos Cuando eres el mejor jugador Del equipo Y te toca jugar Contra alguien muy muy bueno Sientes hasta presión Sabes que eres el mejor Y tienes que ser Aún mejor Que todos los días Y calar a tu equipo Hacia adelante Es complicado Es muy complicado Muchos rompen Ante esa presión Vamos a ver a Paul Pogba Vamos a ver De que está hecho En la actitud Al menos esta temporada Y lo que le significaría Su pase Yo creo que al Barcelona Va a ser su fichaje Pero Equipos como la Roma Que traen un equipazo Línea por línea Se armaron Para las tres competencias Que tienen El fichaje de Edwin Checo Es sensacional Y el medio campo Que tienen es exquisito Otra vez seleccionó Strutman Que lástima con eso El Inter A mí se me hace Que es uno de los mejores equipos Que se armaron Esta temporada Me encanta el fichaje De Jovetich Que ya la está rompiendo Desde el día uno Con Dogbia Murillo Alex Tellez Felipe Melo Todas las líneas Trajeron uno o dos jugadores Y de muy buena calidad Así que Inter-Roma Lazio Te lo puedo discutir un poco Porque no los veo tan fuertes Aunque Felipe Anderson Es un jugadorazo Y si puede cargar con el equipo Ya lo demostró La temporada pasada Creo que les faltó Fichar un 9% Porque solo tienen a Klose Que está lesionado Y a Djordjevic Que también está lesionado Y Milan fichó bien Pero tengo mis dudas Con el Milan Vamos a ver que hace Mihailovic Y el otro equipo Que mencionas Es Napoli Uy el Napoli Si se la veo muy muy complicada Pero vamos a ver Tienen buen platel Tienen un buen técnico Hicieron fichajes Decentes No voy a decir que muy buenos Pero Creo que Este año No hice predicción De la Serie A Pero creo que La Liga se va Para la Roma En segunda instancia La Juve O tercera instancia El Inter Voy a darle Hasha KCR ¿Qué opinas de la vuelta? De los Dudley Boys A la WWE Me gusta que refuercen Esta Categoría De los Tag Team Que pienso que lo han hecho bien En los últimos meses Que puede mejorar muchísimo Que creo que le podría dar Un poco más de importancia Tal vez dándoles Storylines Así se les dice Historias Un poco menos como Cheesy En inglés Es como No sabía cómo decirle eso Es un buen refuerzo A la categoría De parejas Pero creo que Aún puede mejorar muchísimo Ha mejorado muchísimo Eso sí Eso sí Lo reconozco Y los Dudley Boys Van a ayudar en eso Pero me gustaría ver que Tal vez Gente de talla Como John Cena Tuviera un Tag Team Y de repente Estuviera entre una historia Como individual Y una entre parejas Que hubiera más Tag Teams Que no solo fueran Son como 5 o 6 Con los Dudley Boys Que tal vez fueran Como que todos Tuvieran un equipo Y ya tuvieran estas Como dos historias No sé si luchar dos veces Por programa Pero está Roy SmackDown Así que pueden ahí Hacer muchas cosas Hay mucho talento Pero si los Dudley Boys Me gustan mucho Son leyendas De la WWE Se dice que Con la vuelta De los Dudley Boys Esto podría acercar Cada vez más El regreso de Jeff Hardy Matt Hardy No lo sé Pero podría ser también No sé Si eso se llega a dar Si son solo rumores Porque se habla De una relación rota Entre WWE Y los hermanos Hardy Pero son especulaciones Especulaciones Nora Hashtag KCR La pregunta completa No la voy a leer toda Porque de por sí Ya me he extendido Un poco más De lo que quería Básicamente está preguntando Que si Vangal La actitud de Vangal Ha afectado jugadores Da ejemplos de jugadores Que se han visto afectados Por Vangal En el presente Y en el pasado reciente O pasado un poco Menos reciente Y definitivamente Vangal a mí Es un técnico Que yo les dije Desde el día uno Vangal no me gusta Muchos me decían Estás equivocado Hizo un gran trabajo Con Holanda Se les olvidaba Lo que había hecho antes Y con este tema Que ha tenido Con los jugadores Y ahora muchos Están viendo Al Vangal Que así ha sido Siempre Vangal Siempre ha sido así Vangal Siempre ha sido Conflictivo Siempre que se Queda mal Con los jugadores Su sistema de juego No me agrada No es un jugador No es un entrenador Que sepa Hacer cambios En los momentos Más importantes Eso lo sigo pensando Lo pensaba Y lo seguiré pensando Hasta que me demuestre Lo contrario En cuanto a fichajes Vean La línea defensiva No hizo Nada de refuerzo Hasta el final Del mercado Se decía Que le dijo A Marco Rojo Vete De aquí Tienes la puerta Abierta Y decías ¿Pero quién vas a traer? Terminas poniendo A Daily Blind De central Que es un jugador Polifuncional Daily Blind Te puede jugar De lateral De contención Pero ahora Lo va a probar De central Junto con Smalling O ya que Regrese Phil Jones Pero esos son Tus tres centrales Phil Jones Smalling Chris Smalling Phil Jones Y Daily Blind No son Notamendi No son Sergio Ramos Que estuvieron vinculados No son Max Hummels Es Van Gaal Un técnico conflictivo Que a la larga Queda mal Con los jugadores Que a la larga Termina yéndose el equipo Pregúntenle a los aficionados Del Manchester United Se están diciendo Estás destruyendo Al Manchester Y yo creo que Si está destruyendo No al equipo Porque puede ganar La liga Yo sigo pensando Que con los equipos Que hicieron de medio campo En adelante Son un equipo Que puede ganar la liga Pero Pero Repito Está destruyendo Esta institución La filosofía Del Manchester United Ferguson Lo dijo En el 2012 Si no me equivoco Pagar más de Creo que De 30 millones Por un jugador De 18 19 años Es una locura Que yo nunca haría Dos, tres años después Van Gaal paga Entre 50 80 millones de euros Por Anthony Marshall De 19 años de edad Roberto 3 615 Montoya Hashtag KCR ¿Cómo crees que le va a ir A Javier El Chicharito Hernández En el Leverkusen Saludos crack Yo creo que le va a ir bien Porque está arropado Por jugadores de calidad Como Hakan Chalanoglu Karim Belarabi Lars Bender Cuando regrese Charles Aranguis Que estará posiblemente Hasta febrero Pero igual Creo que le va a ayudar Muchísimo a Hernández Va a aprender muchísimo De Kisling Y la competencia Con Kisling Le va a ayudar A estos dos jugadores McMady Muchos pensaban Que él es un poco Más nueve de área Pero él juega más Por la banda De la izquierda Que está supliendo Un poco más La salida También está También está Kevin Tienen muy buen plantel Pero sobre todo Tienen un estilo de juego Que le favorece Bastante al Chicharito Hernández Roger Smith Creo que es un técnico Que trabaja muy bien Con los jóvenes Sí, Javier Hernández No es el más joven Del plantel En realidad Es de los más veteranos Del equipo Es el segundo equipo Con la media de edad Más pequeña Si se puede decir así En la Bundesliga Y el Chicharito Hernández Va a traer veteranía Va a traer buenos goles Sabemos que es un nueve de área Un killer Y repito Cuando se asocia Con Hakan Chalanoglu Y Karim Belarabi Van a tener en el Bayern Leverkusen No al campeón De la Bundesliga Lo veo muy complicado Pero posiblemente Un equipo que como lo dije En mi previa Que va a estar compitiendo Por el segundo o tercer lugar Esta temporada En la Bundesliga Jorge Tobar Hashtag KCR Si no fueras comentarista deportivo O jugador de fútbol No, no soy jugador de fútbol Viejo ¿Qué serías? Por favor Los hashtag Si no fuera comentarista deportivo Porque jugador de fútbol No lo soy Yo decidí Y es algo que tengo muy muy claro Dedicarle mi vida A los deportes De una u otra manera La que más me gustaría Con la que más sueño Desde pequeño Que es mi meta Ser un comentarista deportivo Analista Pero también he pensado En lo que es Manejar desde atrás Los deportes Ya sea en programas De televisión Así como productor O ese tipo de cosas O como presidente deportivo De algún equipo Algo por el estilo Si me entienden Me gustaría estudiar En algún momento de mi vida La maestría Que se conoce Como Sports Management Está en Estados Unidos Así seguro Que he checado Algunas universidades Que es manejar Todo Todo lo que es En los deportes Obviamente yo he enfocado En fútbol De preferencia O el básquetbol También es lo que me gustaría O cualquier tipo de deporte Ser algún director De comunicación Presidente deportivo Es algo complicado Pero se podría lograr Es como También eso me gustaría Si lograra todo esto También me gustaría Tener algún como bar Dedicado a los deportes Cosas así Me gustaría En un restaurante Que los martes y miércoles Hubiera promociones De Champions League Que los fines de semana Se tuvieran varias teles Y se estuviera pasando La Serie A La Bundesliga La Premier League Me gustaría eso Pero mi sueño Mi meta número uno Es comentarista deportivo Analista Periodismo deportivo Raúl Rucobo Hacia KCR ¿Qué opinas sobre La desaparición del Parma? Si no pones ninguna De tiro con arco Tendré que hacer de fútbol Ahora que te escogí No pusiste tiro con arco ¿Eh? Y me hubiera gustado Responderte algo De tiro con arco Porque no sé mucho Pero me hubieras obligado A estudiar un poco De qué era tu pregunta Y todo eso Pero bueno Qué curioso ¿No? Que ahora que hablas de fútbol Parma desapareció Ya lo he dicho Que es muy triste Que desaparezca un equipo Por En la En la administrativo De esta forma Que se hayan Pero ya reaparecieron Como Parma Calcho En un proyecto Que trae este exjugador Que es Lucarelli Si no me equivoco Hay un Les voy a recomendar Este documental De un canal Que a mí me gusta mucho En inglés Para los que sepan inglés Y les gusten En los documentales de fútbol En Copa 90 Copa 90 Está este documental De la reaparición Del resurgimiento Del Parma Que están trabajando Desde inferiores Que es un proyecto Con corazón A mí me llama muchísimo La atención Y ojalá Se llegue Tal vez en unos 10 años Posiblemente O menos O más Volvamos a hablar Del Parma En la primera división Y la última pregunta Que viene muy ligada A la anterior Anterior A la del cuate De los Santos Es Solank Front No alcanzo a leer Tu nombre Pero veo que Le vas a los Giants ¿En qué equipo Te gustaría Ser director Deportivo? Decir Fichajes Y ventas Es algo que Les decía Que me gustaría Ser si no fuera Comentarista Deportivo Y no sé Si te refieres A fútbol O a béisbol Seguramente En béisbol No me gustaría Ser porque Repito No sé mucho De béisbol Me gusta mucho El béisbol Pero Mis conocimientos Son un poco Así arribita De lo básico Pero Ahí seguramente Tendría alguien Como Milacayo Ayúdame viejo En básquetbol Me gustaría Bastante obviamente El Miami Heat Que es mi equipo Preferido Pero si no fuera Del Miami Heat De los Milwaukee Bucks No pregunten Porque me gustan Los Milwaukee Bucks A los Portland Trail Blazers En el americano A los Raiders Definitivamente Que también Tendría alguien Que me ayudara Y en el fútbol Es algo mucho más complicado Obviamente En los Pumas Chelsea Yo creo que Estos quedan omitidos Pero me gustaría Bastante Del Southampton Me gustaría mucho El Southampton En proyectos Como los del Southampton El Nothing in Forest ¿Por qué no? El Nothing in Forest De ahí Intentar hacer algo Como lo que hicimos En la serie O También Me gustaría En un equipo Que muchos Posiblemente Se sorprendan Pero en el Basel De Suiza Si es el equipo Obviamente es el más famoso De Suiza Pero es un país hermoso Es un equipo Con mucha historia Su proyecto también De traer jugadores De la cantera O traer jugadores De extranjeros Pero que no muchos Apuestan por ellos Y formarlos En sus fuerzas Básicas También estaría Genial El Basel O tal vez En Italia De verdad En cualquier equipo Italia Me gustaría Yo creo que Más específicamente En la Juve O en el Torino Estaría genial Y eso Esto es Toño Para este video Hashtag KCR Si me acerqué Demasiado Al micrófono Y soné Muy fuerte Disculpe No olviden Seguirme En mis redes Sociales En Twitter Y en Facebook Para estar Entregado De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa En los comentarios No olviden Dejar su pregunta Para el siguiente Hashtag KCR Las recomendaciones Ya están al principio De los videos Y en otros videos Así que estén atentos A los eventos deportivos Si quieren aparecer En Hashtag KCR Por ejemplo Estamos en Fecha FIFA También está La FIFA de las Américas De baloncesto Que está muy interesante Nadie preguntó de eso Regresa a la NFL Que no sé Si lo alcance a tomar Para el siguiente Hashtag KCR Claro que no Eso sería hasta el siguiente Porque ya el siguiente Fin de semana Prácticamente es NFL Estén muy atentos a eso También ya muy pronto Regresará a la NBA Están las preguntas Del canal De pronto el canal de gameplay Ya les dije un poco Que está planeado Lo de la pantalla verde La iluminación Estos días va a ser serie Con Nottingham Forest Para cerrarla Está preparado A un final Muy muy especial Llegan los nuevos Videojuegos Case Deportes Llega casi a 25 mil Suscriptores Y les repito Reitero Y siempre lo seguiré diciendo Vienen las mejores cosas Para este canal Por ustedes Para ustedes Y leales Y sus videos Ya saben que estoy Eternamente agradecido Y no olviden Comer frutas Y verduras Ahí Nos olemos